sí, están viéndola están viendo la imagen sí, profesor sí, señor estábamos hablando, Fernando, discúlpame que me estabas comentando que el deporte en la educación física y psicológica de un arquero significaba, discúlpame que volví a comenzar a grabar Fernando Fernando, no estás allí dígame, profesor, recorta mucho me dice la pregunta vuélveme a repetir el concepto de lo que me habías dicho ahora hace un momento sobre el deporte en la educación física y psicológica de un arquero que entiendes tú por eso que entiendes por eso bueno, lo que dije hace un rato que el deporte en la actividad física o en la educación física involucra una serie de reglas o normas dentro de un espacio determinado, cierto entonces eso busca el deporte en la educación física realizada para niños en formación alto rendimiento y a nivel profesional perfecto listo vamos a empezar a seguir aquí entonces ahora sí vamos a comenzar con esta imagen antes formamos arqueros siendo socios de la familia del atleta familia atleta y formador ¿qué tan influyente es para ustedes? ¿qué creen ustedes? ¿qué tan influyente es la familia en la formación de un deportista y un atleta en este caso del arquero que ahí lo están viendo con guantes por favor quiero que me comenten estamos comenzando la ponencia y me gustaría saber ¿qué piensan ustedes? ¿qué tan determinante es? ¿está correlacionada? ¿es influyente? ¿qué les parece? ¿quién está hablando para que me dé el concepto? Profe podemos tomar en cuenta muchas experiencias de jugadores reconocidos que sus hijos siguen la carrera de deportista del jugador pues unas veces en su posición u otras veces no en su posición pues pero ya de de hecho vienen los antecedentes que son los genes y solamente el hecho de pues ya ser hijo de los genes pues ya esos genes de deportistas ya ellos lo llevan solamente definirlo durante ese periodo o ese proceso de crecimiento del niño pues en este caso la familia claro está de que va a ser deportista le va a gustar el deporte por el simple hecho de que su papá o su mamá fue deportista pues entonces ya ya ahí es una es una ventaja que que puede pasar dentro dentro de ese de esa formación de ese niño sí señor perfecto ¿quién más tiene otra idea? yo yo profe para mí es fundamental ¿se me escuchó? Sergio para mí es fundamental el apoyo Andrés o Sergio yo yo Sergio sí sí ya ok para mí es fundamental el apoyo de los padres en las edades tempranas en lo formativo porque sin el apoyo de ellos en cuestión de tiempo económico y dedicación el niño no tendría no tendría tanta facilidad para poder llegar a ser un atleta de alto rendimiento en la en la disciplina que sea yo obviamente hablando de largo te hago una pregunta a ti acabas de decir en la cuestión también tanto en lo económico sí ¿cómo entonces cómo entonces se forman arqueros cuando tienen una situación económica pésima o sea que escasamente comen una vez al día si es que hay para la comida entonces comen un poco arroz como arroz y un huevo y se toman una huepanela o un vasito de leche o un jugo ahí o alguna cosa que le hacen y si almuerzan no comen y si comen no almuerzan y desayunan algo porque no tienen los medios y la capacidad entonces el apoyo económico es fundamental ahora a estas alturas pero hay niños que crecen sin todas estas cosas y logran por sus propias por su propia voluntad por sus propios medios salir adelante entonces claro la impotencia que cuando ustedes ven un niño llegar a la escuela de fútbol de formación o a un equipo unos llegan con nueve pares de guantes seis cinco y se hoy me pongo estos y hay otro que está ahí mismo entregando con ellos que tiene más muchas mejor condiciones y tiene un solo par y los tiene rojos imagínese usted mira aquí bueno en lo que me ha tocado ver hay muchos niños con talento y obviamente cuando ya hay visorías digo hablamos primero por la academia obviamente el que el niño esté en una academia te genera un gasto claro porque no todos tienen una beca yo creo que el que ven que tiene cualidades obviamente lo pueden llegar a becar pero la mayoría de chavitos pues obviamente tienen el apoyo de los padres desde las academias cuando llegan a tener visorías y ha pasado acá tienen que hacer ellos mismos el gasto para poder estar en una casa club es muy difícil que alguien que alguien llegue con todo el apoyo a esas edades en cuestión de una de una visoría llegar a una casa club y obviamente ya en esas instancias de la tercera división que es formativo no hay sueldo todavía no hay sueldo entonces los viajes todo lo llevan los gastos los padres a eso me refiero que si no hay el apoyo económico es un poquito complicado que puedan llegar más arriba no decimos que en todos los casos sea igual pero en la mayoría pues si se necesita profe y eso no contando también que cuando ya estás en otra en otra instancia que va subiendo de división también ahí te empiezan a pedir los apoyos y demás entonces también si no le inviertes para poder estar es un poquito complicado perfecto 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 me parece perfecto lo que acabas de decir alguien más tiene que opinar algo profe buenas noches me escuchan hola Mario como vas bien gloria a Dios bien después sigo con Edwin sigue Mario bueno profe creo que creo no el acompañamiento familiar cuando hablamos de de formación es algo muy importante es un es un papel la familia es bastante importante ahí porque psicológicamente el arquero es diferente cuando llevan un niño a entrenar y el papá lo deja la mamá lo deja y queda solo con el con el con el formador o sea ni siquiera lo están viendo entrenar cuando lo están viendo entrenar que hay ese acompañamiento familiar psicológicamente el niño va a tener mejor respuesta a al fundamento o las capacidades que les trabajemos otra cosa los padres deben de estar informados cuando uno les habla al entrenamiento de lo que se hizo que ellos vayan vayan teniendo una interpretación de lo que se les está haciendo a los hijos como una comunicación entre la familia y el profesor para que ellos sepan la evolución es muy importante porque psicológicamente el niño seguro que el niño con el acompañamiento familiar su 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 entrenamiento su capacidad las motrices todos los técnicos psicológicos seguro que va a aprender mucho más y cuando ya llegan a esas edades donde ya tienen que estar todos seguro que psicológicamente van a estar muy preparados para eso ¿por qué? porque el profesor porque perdón la familia les ha inculcado muchos los valores y la responsabilidad que tienen al momento de ejecutar un entrenamiento y ir a presentarse a algo digamos arriba entonces para mí el acompañamiento familiar es muy indispensable en estas edades tan tempranas perfecto ¿quién más me levantó la mano? aquí estoy viendo buenas noches profe ¿cómo estás? bien sí señor buenas noches para todos profe qué pena yo ingreso ingresé tarde a la reunión tranquilo estoy aquí viendo sobre un tema fundamental en el inicio del atleta sí que es es la familia ¿no? los aportes que han dado anteriormente pues me sumo a ellos vivencié eso vivencié realmente eso hay que tocar hay que tocar también en los temas a partir de que hay muchos hay muchos deportistas que de pronto son familias disfuncionales solamente hay papá solamente hay mamá el caso el caso tal es que si hay un buen principio de valores si hay un un acompañamiento sea en el aporte para un pasaje sea en el aporte desde el punto de que de cómo le fue es es súper fundamental ¿sí? lo digo por experiencia propia fui deportista al dorenimiento pero mi proceso mi proceso me crié sin mamá pero sí un 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 padre un padre con todos los honores sí quién inculcó unos valores ¿no? que es es la base de todo ¿sí? ya hay una unión hay una unión con con el tema del formador con el tema del formador entonces no tiene que ver solamente del padre sino de quién lo acoge de quién lo acoge y el entendimiento el entendimiento que tenemos que tener con el deportista lo mencionaba un un profe ahorita sobre el tema económico y el profe el profe lo manifestaba ahorita hay unos puntos unos puntos que llega uno hasta hasta tal hasta tal ritmo me pasó ya llegué al alto rendimiento aquí con el profe viveros le comentaba jugué millonarios pero entonces ya tuve una una etapa que me tocaba trasladarme prácticamente desde más o menos cuatro horas de viaje a atravesar la ciudad y prácticamente sin almuerzo si ya a punto de debutar me exigieron una una parte económica donde pues realmente realmente no no era asequible para para debutar entonces aquí en en Colombia y lo que he vivenciado es nos nos enfocamos más en en que ya el deportista tiene que ser preparado pero no hay una un acompañamiento fundamental desde sus inicios no desde 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 sus desde sus inicios hay partes hay otros países que pronto si si tienen sus casaclubes donde les dan su estudio pero aquí si es es muy escaso muy escaso el tema en Colombia entonces es fundamental ese acompañamiento si si y y y que lo lleven a uno enfocado desde ese principio si entonces pues es como mi aporte personal ahí profe profe tiene que activar ahí el el micrófono quien más me levantó la mano alguien más bueno vamos a seguir imagínense que hasta ahora ustedes me han dejado pasar una hoja nomás bueno ahí vamos ahí vamos dice ahora lamentablemente los formadores de arqueros tenemos la obligación de trabajar en conjunto con la familia con la familia escuela y la psicóloga deportiva ahí está el formador Andrés por favor puedes apagar el micrófono bueno entonces escuela familia y formador por qué por qué creen ustedes que escuela familia y formador por qué por qué yo pienso que el desarrollo psicológico de un arquero en etapa de formación y ya también en la etapa madurativa es muy influyente también la parte emocional y la parte para su motivación ¿me entiende? si en su casa tiene una buena educación yo pienso que eso abarca muchas cosas y si no hay preocupación cuando no hay preocupación de ninguna índole por comida por ropa por cosas por estudio por todo el arquero va más tranquilo cuando hay preocupación hay otro foco de atención que tenemos que nosotros como formadores de arqueros acercarnos y ahí si volvernos psicólogos sincero yo creo que una ponencia hace mucho tiempo pues la voy a volver a dar sobre la psicología en la etapa de formación y sobre lo que nos tocaba volver a volver lo que nos tocaba ser nosotros los oficios que nos tocan que no son nuestros pero para para que un muchacho rinda incluso hay hay muchachos que tienen más confianza con nosotros los entrenadores de arqueros con los padres ¿verdad? bueno vamos a seguir ¿alguien tiene algo que decir? bueno seguimos aquí antes de iniciar el año de calendario sería bueno charlas con los padres para saber con qué perfil de atleta nos vamos a encontrar ¿sí me entiende? con qué perfil de atleta cómo va en la escuela cómo su conducta en la escuela en el día a día bueno ahora venimos aquí con este tema que vamos a empezar a desglosar póngale cuidado vamos a pedirle a este profesional a un psicólogo deportivo que realice que test de inteligencia test wise test wage test de raven test de toulouse el test de ejecución máxima el test de dos el test de stroke el test psicológico de vender el test psicológico del reloj y el test psicológico de la figura compleja de rey alguien que los de los que estamos aquí alguien de ustedes conoce algo de lo que acabo de decir yo sí mi profe los test que está mencionando cada quien tiene un un fundamento diferente por lo menos el test de vuel pues el objetivo es medir la amplitud de movimiento o el rango de elongación de los músculos del deportista no entonces cada cada test tiene su su por qué y para qué perfecto ahorita los vamos a ver uno por uno y vamos a dar unos ejemplos concretos muy bien excelente alguien más va a opinar sobre esto si conoce alguno de esto ok vamos a seguir desen cuenta ustedes antes de seguir en el arquero que nosotros enseñamos que nosotros evaluamos y que nosotros entrenamos y que nosotros formamos todas las cosas que no sabemos que existen y que rodean al arquero para su rendimiento esto que estamos viendo hoy esto no lo vemos en la cancha o sea como dice alguien pero profe es que yo el domingo yo no necesito yo no voy a ver eso no no es que lo vaya a ver verdad es que es un cúmulo de circunstancias y situaciones para mejorar la parte emocional del arquero tanto tanto en la cancha como en la casa yo creo que estamos de acuerdo en eso verdad sí señor bueno están leyendo ahí miren luego de recibir un mensaje psicológico cognitivo intelectual de la treta le pedimos a los padres que realicen copias de evaluación una para nosotros y otra para presentar en la escuela la evaluación de pronto no arrojó el resultado que deseábamos por qué hacer esto esto sí es más simple tirar una pelota y luego 60 minutos que se vayan a su casa total mi trabajo es solo entrenarlo miren lo que está ahí ustedes después van a mirar esa lógica y ahora que comiencen con los que comencemos con las imágenes que les voy a mostrar y unos videos se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo listo seguimos y luego de recibir el informe psicológico aceptamos por ejemplo que el arquero es emocionalmente inestable podemos en conjunto con la psicóloga armar una rutina de trabajo que lo vaya a ayudar a mejorar y acá es donde la escuela y la familia son importantes para también cuidar están entendiendo eso ahí no miren vamos a seguir vamos a seguir ¿por qué? es nuestra responsabilidad la parte psicológica ¿por qué creen ustedes que es nuestra responsabilidad la parte psicológica? ¿sí me entienden? ahí mismo lo dicen porque después si tienen la posibilidad de ir a un club profesional y estar nueve años en ese lugar llegará el día en que lo llamen para informarle que no será tenido en cuenta y quedará libre al no saber manejar la frustración luego termina quitándole como dice la vida ¿qué me puede decir lo que lo que lo que está escrito ahí ¿qué significa? Fernando bueno mi profe como usted acabo de decir ¿por qué es importante ¿por qué no es importante la responsabilidad en la parte psicológica? pues dependiendo en qué etapa de formación coja el portero uno va dándoles esas herramientas esas herramientas a ellos para que vayan creciendo explorando día a día sus capacidades coordinativas y motoras para que pase la etapa formativa a la etapa de alto rendimiento y cuando pase la etapa de rendimiento al fútbol profesional den lo mejor de sí entonces yo creo que hay que en la etapa formativa no dejar de entrenar la parte analítica y correctiva en ellos al igual que en la etapa de alto rendimiento porque cuando de pronto llegue al nivel profesional o a la élite pues esas deficiencias sean mínimas y no sean mayoritarias entonces creo que desde tempranas edades con parte de la educación física que se ha hablado en la ponencia de hoy es muy vital en la exploración de ellos en su etapa de formación para darle todas esas herramientas necesarias perfecto bueno vamos a seguir acá es un test de inteligencia y para qué sirve ahora vamos a ver el test de inteligencia las pruebas de coeficiente intelectual miden una actitud en desempeño específico en este caso del arquero y es posible que no evalúen con esa actitud el potencial futuro o los talentos de una persona los resultados de cualquier prueba de inteligencia pueden tener un sesgo cultural ¿por qué? o sea ¿qué creen ustedes de que el test de inteligencia que mide la actitud del desempeño ¿en qué beneficia el arquero? ¿en qué lo beneficia? alguien que me diga Alfonso Sergio bueno los test de inteligencia son son dispositivos pruebas que que se que se le realiza a a las personas en este caso estamos hablando de niños para para ver su nivel intelectual pues entonces ¿qué sirve? desarrollar habilidades que que de una u otra forma pues la tengan en en una habilidad motriz para para desarrollar pero no la no la no la aplican pues y claro es verdad podemos podemos trabajarlos en en terapias potenciales y ya claro ya eso viene de parte del especialista ¿no? yo se lo digo por experiencia propia tengo dos niños que hemos tenido una evolución muy grande por eso mismo pues porque hemos tenido una una alianza entre el papá la mamá el psicólogo y mi persona pues entonces hemos llevado al niño a un nivel de evolución que que hoy día pues todos están contentos hasta el mismo niño o que se sentía frustrado y bueno y pare de contar entonces eso ha sido un trabajo mancomunado entre entre esos tres factores psicólogo familia y entrenador entonces el de inteligencia lo utilizan para eso perfecto Sergio ¿qué piensas tú de eso? Edwin profe que pena Mario profe pues siendo muy corto ahí el test de inteligencia pues bueno lo trabajamos desde lo cognitivo ¿cierto? para ir desarrollando lejos esa esa inteligencia valga la para qué nos puede servir profe para qué sirve siendo muy corto reitero para mejorar la toma de decisión en ellos tanto en lo deportivo como en lo personal pienso que para eso nos sirve este este grande este grande test ok miren hay una cosa que es importante que les voy a comentar estuve yo estudiando y analizando y les digo hoy a ustedes medir la inteligencia la med del arquero en el caso de nosotros es un recurso necesario para qué para que nosotros vayamos conociendo paso a paso el potencial de aprendizaje de nuestros arqueros de las personas por eso es importante que nosotros hagamos ejercicios críticos sobre cómo se utiliza el tiempo en las habilidades cognitivas del arquero y cómo van cambiando me están entendiendo lo que les digo verdad sí señor correcto perfecto eso es voy a seguir con la siguiente imagen aquí está más claro no puede ser viendo la imagen completa si la ven claro lo lógico tipo de inteligencia lógica matemática lingüística verbal intrapersonal intrapersonal relacionada con el gusto de los juegos la musical relacionada con el gusto por los juegos de canciones o ritmos cantar la visual espacial que esta la utilizamos muchísimo relacionada con el gusto por las imágenes dibujadas fotografiadas mirar videos de animaciones naturalista que está relacionada con los juegos al aire libre la corporal sinestésica y ahí pueden ustedes ver en este en este en esta circunferencia lo que acabo de decirles cómo va acompañado lo uno de lo otro ¿me entienden? y eso es fundamental vamos a seguir ahí ahora vamos con esto importante que mire el test de Waze ofrece puntuaciones compuestas que reflejan el funcionamiento intelectual en cuatro áreas cognitivas en el caso del arquero comprensión verbal racionamiento perceptivo memoria de trabajo velocidad de procesamiento y una puntuación compuesta que representa en este caso representa le muestro acá la actitud intelectual general les quiero hacer una pregunta a ustedes los que están allí cuatro áreas cognitivas quiero que alguien me hable sobre la comprensión verbal alguien que me diga sobre esto ¿cómo es la comprensión verbal? Sergio Mauricio profe perdón con Edwin la comprensión verbal es digamos dar el el comando el comando y la la respuesta que da el deportista sí profe buenas noches Mauricio el el tema es también nosotros tenemos que dar instrucciones claras precisas y concretas para que se puedan ejecutar las funciones que queremos en los chicos sí perfecto ¿quién más me puede decir? profe la comprensión verbal es la capacidad de comprender y resolver problemas y situaciones durante el entrenamiento pues pensar antes de hablar ser concisos utilizar un tono adecuado prestar atención al lenguaje corporal auditivo o visual de de este caso nosotros entrenadores para que nuestro deportista tenga esa esa facilidad de comprender lo lo buscado perfecto muy bien excelente mire alguien más va a dar una opinión sí yo profe serio es la es la facultad de comprender y resolver lo que se le pide para que él lo entienda también la forma en común no se lo puede explicar porque no todos entienden este igual es verdad no captamos lo mismo todos nos resolvemos con el mismo conocimiento la misma forma de conocimiento hay unos que reaccionan más rápido otros se demoran tarde llegan al mismo punto pero unos llegan más tarde que otros por eso en la formación hay unos arqueros que están en la categoría sub 13 y tienen nivel para estar en la 15 pero por eso hablábamos la semana pasada de que hay que respetar las etapas madurativas del arquero en esas circunstancias entonces por eso lo que tú acabas de decir las etapas lo que es perfecto muy bueno excelente excelente y yo les voy a sacar una conclusión a ustedes que es la siguiente corta que mide el test de guay mide la conceptualización el conocimiento y la expresión verbal lo dice ahí mismo en este caso el arquero tiene que contestar a preguntas que miden su conocimiento en las prácticas que hace los significados en las palabras que dice y el racionamiento tenemos que razonar el racionamiento perceptivo que es el racionamiento perceptivo la manera como usted va expresando va razonando de acuerdo a como va captando las cosas la memoria de trabajo como hacemos les pregunto ya a ustedes en un ejercicio de entrenamiento de arqueros como podríamos meter esa memoria de trabajo alguien que me diga por favor de los que estamos allí quien quien me puede decir voy a mirar aquí Andrés todos los que estamos allí cuantos que hay allí Alci Manuel bueno tantas tantas personas quien me puede decir eso quien me puede dar una opinión sobre esto cofe cofe pues o sea esa memoria se puede trabajar también como todo desde lo cognitivo un ejemplo corto con tres platillos de diferente color dando la espalda y dándole una orden primero explicándole lo que decía el proje ahora si somos claros para hablarle al alumno al arquero diciéndole lo que hay que hacer entonces ya diciéndole dónde están los colores entonces de una en una acción rápida decirle por qué color va y después reaccionar a un balón es una forma que podemos desarrollar en este tipo de situaciones bueno le hago una pregunta cómo cómo ustedes pueden hacer una evaluación cuando el primer arquero que está haciendo un ejercicio conmigo de juego de colores con las tapas y tienen que ir al amarillo al azul al rojo y hago les coloco o al azul al rojo y al amarillo les coloco números y después el que sigue le pregunto usted está claro vio el ejercicio sí profe y cuando yo le digo uno va al número dos y cuando le digo dos va al número tres qué pasa allí por qué por qué esa situación falta de concentración profe falta de concentración no está concentrado no tiene la mente en el trabajo que se está realizando o sea que ahí la memoria del trabajo falla sí o no profe pues pienso que en la primera que se le dice la de los platillos los colores se le explica y ya el que sigue profe que ya el profe pues dice que es con con números se les explicó este es el uno este es el dos este es el tres ya si el palo lo que pasa es que por ejemplo hay cinco platillos de diferente color y a cada color le conozco yo le digo el tres ya no le digo amarillo sino le digo el tres entonces ya sabe dónde está el tres o le digo el cinco permiso mi profe bueno lo que pasa es que yo ahí pienso que tiene que ver más con realmente con lo perceptivo con lo que usted mencionó hace un rato porque que resulta que ese ese segundo arquero que está esperando para realizar la tarea también seguido del primero estuvo viendo la tarea pero aunque la estuvo viendo no la comprendió si me entiende la estuvo viendo más no la comprendió entonces no para él no fue no no tuvo una percepción de manera positiva con respecto a a esa tarea que se estaba realizando y y le costó pues bueno de donde de donde después le viene y se le crea se le crea esa incertidumbre en el momento de ejecutar bueno hay una cosa perdón profe ahí ahí entra ahí entra el tema del razonamiento no yo 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 percibo que es como como más razonamiento se hace un trabajo se indica un trabajo en una primera etapa y se le hace una variante entonces ahí ahí ya entra para mí el tema razonamiento el primer individuo ejecuta ejecuta el ejercicio y se le hace la variante donde obviamente su su cabecita está enfocada en el primer ejercicio entonces para mí es como el tema del razonamiento en el momento perfecto yo siento profe que es más lo cognitivo no si bueno hay una cosa hay una cosa que ustedes acaban de decir y que la vimos hace unas clases atrás miren se acuerda que creo que la semana anterior estábamos hablando sobre la imitación se acuerdan o no se acuerdan que nosotros los arqueros querían imitar emular a un arquero famoso si se acuerdan o no que hablamos hace una semana creo entonces ¿qué pasa? eso mismo pasa en este ejercicio la memoria de trabajo la imitación es seguir el paso al que va adelante pero para seguir el paso del que va adelante tienes que saber por cuál camino cogió ¿me entiende? y ahí es donde fallamos porque no tenemos claro por dónde vemos y también ¿saben qué pasa? hay desatención porque yo veo siempre hay un modelo el que hace el primer ejercicio es el modelo ¿me entiende? el que hace el segundo hace lo que hace el modelo y el que hace el tercero también hace lo que hace el segundo y son cuatro arqueros así se maneja esto entonces tenemos que también memoria de trabajo y nuestra memoria de trabajo tiene que tener una velocidad de procesamiento ¿me entiende? y una que representa la actitud con que hace las cosas como yo lo escribí ahí y también a eso me refiero Fernando ¿vas a decir algo? sí también como usted dice es algo como dice es la capacidad también de retener la mecánica de los movimientos asignados de una manera automatizada y continuada en el deporte lo que usted acabo de decir el modelo es arquero número uno le sigue el dos que replica lo que hace el primero el tercero replica lo que hace el segundo y el cuarto replica lo que hace el tercero entonces por eso se llama memoria de trabajo que es la capacidad de retener la mecánica o los movimientos a ejecutar dentro del entrenamiento perfecto sí señor excelente 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 me gusta me gusta el tema me gusta como vamos allí ahora estamos comenzando imagínense estamos un poquito adelantados pero comenzando como siempre 6D Waze miren usted me puede descifrar lo que están viendo allí usted me puede dar una opinión sobre eso alguien que me diga qué significa eso la demostración arriba y el ejemplo abajo qué les dice eso qué les dice alguien que me diga por favor qué les puede decir a ustedes eso profe pues que no o sea ahí no nos basamos solo en la figura perdón solo en el color sino en en la figura lo que veo yo ahí es que es que es un ejercicio bastante digamos sería bastante bueno bueno para ellos porque porque ellos algunos de lo que acaba de decir el profe que ya están mecanizados es acá no solo es en la figura porque en el color perdón porque mire que vemos varias figuras que tienen el mismo color como el cuadro el triángulo se ve entonces es es eso profe de que todos el color no coincide pues en toda la figura sí ¿quién más me puede decir algo? no puede ser que de pronto sea una escala de inteligencia de que lo ponen a uno a pensar ¿ah? cuénteme alguien que me diga ¿para qué nos sirven todos todos sus triángulos y todos sus cuadrados? bueno profe yo pienso que es como un examinador entre una serie en este caso de triángulos y cuadros donde el sujeto donde el deportista pues va diciendo el orden y el color y el color correcto se ha ordenado o desordenadamente y como lo acabé de decir hace un rato pues es la velocidad de procesamiento que tiene el deportista exactamente es una escala de inteligencia de colores más claro no puede ser lo que acabas de decir me gusta eso que tengan la percepción y que y que sigan opinando todo es válido acá vamos a seguir vamos ahora con el test de Raven y que mide test de matrices progresivas de Raven forma general o estándar el cual permite medir las habilidades del pensamiento abstracto la habilidad para resolver nuevos problemas y la capacidad de observación de razonamiento y analogías bueno quien me puede informar allí quien me puede informar antes de colocarle las imágenes como podemos medir en un arquero las habilidades del pensamiento astral y la habilidad para resolver los problemas como medimos la capacidad de observación de razonamiento y la y la y la analogía quiero escucharlos y después les doy mi opinión que también la tengo ahí está la figura está la imagen ustedes ya saben cómo es bueno mi profe cuando hablamos de habilidad de pensamiento simulemos un entrenamiento o un partido cuando el portero hace un seguimiento como tal y sabemos que la la responsabilidad del mismo es la leña defensiva si el balón va a persona izquierda pues él hace un seguimiento de reojo en su sector derecho y va direccionando en este caso al lateral o al defensa central derecho entonces ahí empieza ahí tiene una habilidad para resolver ese problema que se está presentando en 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 esa jugada es cierto como es la capacidad de observación de 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 la jugada que se está presentando en el metro excelente excelente ¿qué más me puede decir? Jorge Julio sí señor Jorge el la semana pasada hice un trabajo ahí con unos platos con chicos de 11 a a 14 años y uno de ellos le explicó a otro a otro muchacho porque se está equivocando con los colores en el en el momento de que de que tomaban el la decisión la toma de decisión y uno de ellos solucionó muy bien el problema porque él nos explicaba que él lo que hizo fue ordenar los platos en la mente donde dos platos que eran de diferente color pero eran colores oscuros estaban a un lado porque quedaban envueltos y él no los podía ver y los otros eran los claros entonces él nos explicaba que él lo que hizo fue para poder hacer rápido el movimiento y tomar la decisión en menos tiempo los acomodó en la mente de esa forma entonces así les explicó a los otros y entonces me llamó la atención porque uno como profesor le explica de una forma y ellos buscan cómo resolver de diferente forma pero que llega a la misma al mismo resultado excelente que bueno mira ahí está un ejemplo clarísimo les pregunto a ustedes si saben cada test tiene un nombre y ese nombre tiene un significado el test de la inteligencia pues la inteligencia pero el test de Raben Raben era ustedes tienen que saber muy claro que Raben era un psicólogo inglés que calculaba la medida de la inteligencia ¿me entiendes? el factor G la inteligencia que hacía referencia a a a cómo se condicionaba cualquier ejecución o resolución a un problema ¿me entiendes? y esto es esto es es por eso se llama test de matrices progresiva que puede ir en color para los niños entre 3 y 8 años con algún tipo también de diversidad funcional intelectual ¿cómo podemos? o sea ustedes que entienden por para niños entre 3 y 8 años con algún tipo de diversidad funcional intelectual ¿quién me puede decir eso? en este caso los arqueros ninguno bueno agregado a eso también les digo que hay niños que tienen en este en este test de matrices avanzadas también que se llama tienen capacidades superiores superiores a un promedio o sea que están como acaba de decir Sergio más alto del nivel que creo que fue Sergio el que dijo niños más desarrollados que yo le coloqué un ejemplo que tiene los de 13 pueden estar al nivel de 15 y los de 11 al nivel del 13 y así todo así funciona esto ¿me entienden? se hacen pruebas y que que han dado unos resultados fabulosos esto eso que ustedes acaban de hablar y eso que estamos hablando es fundamental en el rendimiento del arquero y lo acaba de decir Julio lo que él hace lo digo yo lo vivo a diario con niños con adultos con profesionales siempre les hago las pruebas y eso me da un resultado excelente vamos a seguir miren esta imagen de Raven ¿qué les dice esta imagen? a ver ¿quién me puede decir qué les dice esta imagen? ¿la ven? ustedes ven hay unos cuadros en una X unos puntos ¿qué les da por pensar qué es esa imagen? mírela bien después la van a tener la van a ver en su en el resumen todo ¿qué les dice? quiero que me digan ¿qué les dice esa imagen? alguien que me diga Gustavo eh Fernando les voy a decir qué pasa con esta imagen esta imagen que ustedes ven ahí mide la capacidad que da de dar el sentido común primero usted va a ver como un poco usted va a mirar un poco desorganizadamente y después como confuso ¿entienden? y después va usted a construir de forma visual muchas cosas primero que todo hay una línea hay una línea que llega hasta un determinado punto ahí lo están viendo miren hay líneas hay rayas de colores hay una sin vacía perfecto sí es 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 esta prueba me parece que es como para razonar como para resolver este el problema analizarlo y este y resolverlo ¿no? sí como decías la figura es la misma pero el dibujo no entonces tiene que cuadrar el uno con el otro sí sí sigue lo que estoy escuchando ok profe eso es todo bueno mire hay una cosa importante sergio mire la capacidad de razonamiento abstracto ¿entienden? de manera general y y también tenemos que tener en cuenta que la inteligencia general del en este caso de los arqueros o del ser humano se define como la capacidad para uno gestionar y adaptarse al entorno o sea nos tenemos que adaptar a las cosas que vamos viendo y la vamos desarrollando las vamos desarrollando las vamos desarrollando con el transcurso del tiempo de 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 verlas esta imagen ustedes la ven mañana la van a ver mejor en dos días la van a ver cada día la van a van a descifrarla de otra manera en el momento los impacta pero no les dice demasiado pueden dar un ejemplo que ha sido conciso y claro después cuando la miran a fondo se dan cuenta que tiene un una razón de ser bueno vamos a seguir profe entonces en sí resumiendo un poquito y muy claro lo que el profe dice puede ser como una inteligencia como un desarrollo muy general sí es una es una es una es una capacidad de 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 razonamiento astrato se conoce pues como dices tú de manera general desde su origen cuando lo crearon como un objetivo que evaluaba el factor G entonces se fue fueron ellos fueron mejorando a fondo las pruebas que hicieron Raven y y fueron gestionando para que nosotros los seres humanos nos adaptáramos a los diferentes entornos que existen correcto sí quién va a hablar alguien va a decir algo bueno seguimos que mide el test de Toulouse es Toulouse ustedes les suena esa como en dónde queda eso o qué si lo pueden si si saben más o menos dónde queda Toulouse que es un lugar en dónde en Francia exactamente exactamente y señor por qué creen ustedes que lo llaman así por qué sabe para qué sirve este que mide el test de Toulouse algo que nos gusta a nosotros y que tenemos que practicar todos los días a fondo y es la medimos la capacidad de atención que tenemos la capacidad de atención la grandeza perspectiva perceptiva la concentración que hay en una persona con este test de Toulouse mira ahí mismo lo dicen evaluación de las actitudes perceptivas y atencionales o sea ahí miramos qué tan despiertos y qué tan atentos están nuestros arqueros cuál es la actitud la percepción que ellos tienen como cuando entrenan cuando todo quién me puede hablar de eso quién me puede explicar eso alguien que me diga alguien que me diga listo seguimos ahí está mire le dice esa imagen qué le dice aquí 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 donde está la flecha qué creen ustedes qué es esto lo ven es el cerebro el cerebro entonces si ustedes se dan cuenta estos cuadritos tienen diferentes qué direcciones exactamente Fernando así es entonces eso quiere decir que nosotros pensamos y la parte de atención es en diferente dirección entiende podemos tardar que cinco diez minutos la finalidad es evaluar las actitudes perceptivas y atencionales del arquero eso lo hacemos en diez minutos si me entiendo vamos evaluándolo las cualidades los rasgos sus características que tienen tanto en la parte psíquica y en la parte de la competencia cómo se comporta miren esto esto les va a servir muchísimo lo van a ver bueno test de ejecución máxima han escuchado algo sobre cómo es la ejecución máxima un test tiene como fin evaluar el máximo potencial de una persona o de un arquero en un aspecto o característica psicológica este tipo de test es relevante cuánto tiempo tarda la persona en acabar una tarea entiendo las pruebas de inteligencia o las neuropsicológicas tienden a aplicar este criterio de ejecución máxima a qué vamos a colocarlo vamos a llevarlo al arquero entonces les pregunto yo a ustedes con esto que estoy aquí en la ponencia que les estoy colocando cuánto tarda en este test de evaluación máxima hay unos alguien decía hola hay unos arqueros que tardan más en terminar un ejercicio y hay otros que tardan menos entonces yo le coloco un reloj un cronómetro en mi mano se lo entrego a uno de los arqueros o a un asistente mío para ver el arquero Fernando Montero el trabajo en cuánto me termina las cinco pelotas que le voy a colocar con diferentes colores cuánto tiempo se demora él en desarrollar esa acción de velocidad de reacción listo después le entrego me entregan entonces un ejemplo 47 segundos listo después viene el siguiente ya está Sergio Castañeda Sergio 43 después viene Mauricio Muñoz 39 39 entonces qué quiere les pregunto yo a ustedes por qué qué es lo que lo fundamental por qué un arquero acaba su tarea más rápida que otra si está haciendo los mismos va a los mismos lugares por qué cuál es el el objetivo creo que tiene que ver con la capacidad de percepción de procesamiento y ejecución de cada uno perfecto sí señor quién más me puede decir bueno mi profe como hijo del compañero yo pienso que sería más que todo una velocidad positiva para que posteriormente le mande ese ese direccionamiento a la parte musculoesquelética y lograr realizar el test de ejecución máxima con la ejecución de técnica correcta yo creo que el éxito sería en la técnica correcta para que lo pueda sacar en el menos tiempo posible perfecto quiénes le pueden opinar sobre esto claro profe así como acaba de decir el compañero porque porque hace un ratito comentábamos de que no todas las personas tienen la misma capacidad de procesar de la misma manera hay unas personas que procesan y ejecutan mucho más rápido que otras y entonces creo que ahí es donde está el detalle que aunque están haciendo todos están haciendo la misma tarea siempre hay esos milisegundos siempre hay esos milisegundos de diferencias de procesación y ejecución entre unos y otros sí señor sí señor efectivamente Edwin muy bien efectivamente sí bueno Fernando Mauricio todos los que estamos aquí quiero que me digan me pregunten una cosa por qué por qué cómo logramos de que un alquero que que tiene mejor capacidad de entender un ejercicio o de reaccionar en menos tiempo que otro cómo logramos de que logre nivelar al menos nivelar el rendimiento de un compañero cómo hacemos para eso profe no dele dele profe no hable hable profe tranquilo tenía tenía esta semana la posibilidad de compartir con el profesor Aptón Calderón que es de México de Tigre de Morelia y pues sacamos como algo relacionado con el tema sobre la importancia que tienen ahorita los trabajos que nosotros hacemos y pues él nos ponía un ejemplo y nos hablaba sobre ejemplo Conejo Pérez o Campos y él decía que estos porteros pues ya venían con eso genéticamente por eso eran más rápidos más ágiles más fuertes y pues obviamente qué difícil ha sido para para ellos volver a a tener ese tipo de guardametas y pues yo pensaba también acá ejemplo a nosotros Miguel Oscar Farid pues ya no han vuelto a seguir a salir con esas condiciones y pues nosotros lo que podemos llegar a hacer con todo este tipo de actividades es tratar de buscar que cada uno de estos chicos a los que tenemos la posibilidad de ayudar pues darles una base y una buena cantidad de métodos para pues mejorar sus condiciones obviamente que cuando a uno le llega un portero de ese tipo de características como René como el mismo Campos pues es una cosa impresionante y pues ahorita ya no lo hay ¿no? Entonces en la parte en la parte cognitiva donde podamos entrar en cada uno de los chicos y poderles ayudar con la mayor cantidad de cosas pues es lo que podemos nosotros pues desde mi punto de vista pues colaborarles y ayudar también a que ellos pues puedan a defender y a hacer su posición en el arco pues cada vez mejor excelente profesor mauricio excelente profesor fernández te vas a decir algo sí señor yo pienso que lo que acabo de decir profesor mauricio muñoz tiene algo de de verdad hoy porque porque hay un arquero que de pronto es más eficiente que otro porque todo porque el orden como siempre he dicho yo viene desde casa porque tiene una mejor capacidad de procesamiento lector empieza a investigar la teoría entonces si no conoces la teoría no puedes ejecutar la práctica todo lleva un orden porque no ha salido Miguel Calero porque no ha salido de pronto un Oscar Eduardo Córdoba o un Mondragón porque ellos trabajaban mucho esa velocidad de procesamiento con con teoría mucha lectura le despeja la mente para tener una buena toma de decisión y hoy de pronto hemos perdido ese horizonte de que el portero hay que educarlo cognitivamente con reglas del fútbol con movimientos flexores extensores anatómicos si no lo conocen va a ser muy difícil de que ellos ejecuten una acción máxima en el menor tiempo posible yo acá en Santa Marta Colombia lo lo practico mucho con mis porteros primero vemos teoría videoanálisis y después vamos a la práctica interpretan el 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 entrenamiento de una manera mucho más rápida y eficaz para ellos mismos qué bien eso que acabas de decir es perfecto los tiempos han cambiado antes entrenábamos de otra manera diferente por eso salieron tantos saqueros en Colombia con un nivel altísimo gracias a dios tuve la oportunidad de estar con ellos de entrenar con ellos de ser asistente en varias veces de Pedro para entrenar a París a Córdoba bacalero y estar ahí con ellos y entonces ahí 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 fue importante todas esas circunstancias toda esa situación ¿por qué? porque aprendí muchas cosas y y y me di cuenta de la capacidad que ellos tenían de el de 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 como desarrollaban el el entreno de la adaptación que tenían anteriormente obviamente nosotros ahora nos estamos capacitando para formar sí pero en la época antigua habían arqueros innatos que mejor dicho nacían arqueros y y había el técnico era el que les hacía 50 pelotas 40 y eran unos monstruos sin embargo eso ya no es imagínese usted los arqueros de esa época que que tuvieran un un entrenador de arqueros como los que hay ahora con con un conocimiento pleno pues hubiera de pronto haber sido más completos ¿me entiende? y es ahí donde nosotros nos 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 tenemos que sentir orgullosos del del trabajo que hacemos lo que acaba de decir Fernando y y darnos cuenta de de que en realidad la formación es el camino seguro para lograr los objetivos y las metas alguien más tiene que decir algo Gustavo Andrés mi profe Martín muy buenas noches qué pena mi profe es que pues voy viajando entonces estoy escuchando aquí la ponencia qué pena ah ok nadie más tiene que decir respecto al tema bueno profe una una de las cositas que yo ahí para como para complementar es que afortunadamente hoy día contamos con las herramientas como para para trabajar en la mejora en la búsqueda de la mejora de de todas de todas esas de todas esas capacidades pues después que la hoy día hay personas muy sabidas en el tema hay personas muy sabidas en ese tema entonces está todo parte en identificar identificarla digamos que esa esos detalles esos detalles esas falencias y y encontrar las herramientas idóneas para para trabajar en las mejoras de de las mismas creo que esa es la la ventaja de hoy día mire lo importante el quien lo que acabas de decir y lo importante que es nosotros ver temas que nunca hemos visto o que ustedes a veces no han visto y estar todas estas cosas primero les van a servir demasiado ¿por qué? porque como les van a quedar y las van a ver en youtube y les voy a mandar las imágenes y las van a ustedes archivando en su computador y le hacen una carpeta y ustedes con todas estas cosas de ejecución máxima todo esto ¿cuánto tarda un arquero en acabar una una tarea? ustedes ponen a prueba todo esto yo también solamente ustedes entonces hacemos una análisis global de lo que trabajamos y de la manera como estamos efectuando nuestras funciones y nuestras labores entonces como acabo de hablar las pruebas de inteligencia las la neuropsicológicas ¿me entiende? que como dice ahí que tienden a aplicar un criterio de ejecución y en un y en un entrenamiento de arqueos lo importante es la ejecución ¿me entiende? la ejecución es lo que el final cuando ejecuta la acción bueno ¿quién más sigue? ¿quién más quiere opinar algo? aparte de Elkin seguimos miren esta gráfica ¿qué les dice esta gráfica? es de ejecución máxima actitudes habilidades demandan a los examinados que corresponden de la forma más eficiente que puedan frente a tareas problemáticas que deben resolver tres la inteligencia la actitud y la habilidad y ahí están los encargados las personas que crearon esos test Raven Upier Westland todos las actitudes que es el test de conocimiento de matemáticas para ingresar a la universidad y las habilidades ¿alguien conoce sobre la prueba de la iglesia? ¿alguien de ustedes conoce? ¿alguien le puede hablar sobre eso? ¿que han escuchado alguno por ahí? ¿que han escuchado? ¿que han escuchado alguno? que me diga Fernando ¿te recuerda algo? estoy pensando pero no no lo retengo en estos momentos mi profe ¿no lo recuerda? no señor estoy procesando para ver y nada no no se me viene nada en mente ¿que otro que otro me puede ahí mismo lo dice? miren la prueba de Naglieri son de actitudes no verbales ¿si me entienden? por ejemplo ¿en qué le puedo decir yo? ¿qué puede ser para ustedes una actitud no verbal? es la la medición no verbal de una habilidad de las habilidades de pronto intelectuales que tiene un arquero o no intelectuales una prueba que evalúa las habilidades de un alumno para razonar de un arquero para razonar y para resolver entonces ¿qué pasa? con esta de Naglieri evaluamos las habilidades que tienen nuestros arqueros les cuento a ustedes para razonar ¿si? estoy razonando o voy a llegar y para resolver razono la razón la razón es la que los lleva a uno aquí está pensando razono y resuelvo razono y resuelvo ¿me entienden? eso es entonces es decir es decir es decir sin recibir un comando sin recibir un comando verbal exactamente exactamente y es importantísimo incluso hay razonamiento la prueba de Naglieri que son pruebas les voy a colocar una gráfica si alcanzamos sobre 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 algún ejemplo sobre razonamiento por analogía pongamos ¿qué qué les dice a ustedes razonar por analogía? ¿qué les dice Fernando? pues cuando hablamos de razonar por analogía es pensar e interpretar para en este caso tener una buena toma de decisión del portero de fútbol exactamente y si nos colocan una figura adelante nuestra es evaluar las figuras si están iguales ¿en dónde debe estar cada figura? ¿en qué lugar debe estar del cuadro? todo eso es fundamental ustedes después de que termine esta ponencia y mañana cuando les mande esta noche la ponencia y cuando les mande las gráficas ustedes entren a Google o donde quieran y empiezan a mirar imágenes de cosas de que hemos hablado de acá y también con el arquero y ustedes van a sacar muchísimas conclusiones y ¿sabe qué va a pasar hoy? que se van a dar cuenta que lo que están es aprendiendo muchas cosas yo también que no sabía que nunca disculpe mi profesor que podríamos decir que de esa manera nace o sea es donde nace o se crea es la incertidumbre se le crea la incertidumbre sí aparte de todo que es una prueba de evaluación cognitiva sí una prueba de funcionamiento cognitivo y que también es individual ¿me entienden? entonces te obliga a pensar entonces son habilidades que 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 tenemos la identificación y la evaluación de de cosas que logramos la evaluación cognitiva como les dijo y y cómo son Gustavo profe escucho sí señor iba a decir algo no mi profe no qué pena vamos a seguir yo profe yo profe es la habilidad es la habilidad de razonar y resolver cualquier situación este adversa ¿no? sí perfecto sí señor por eso yo acabo de decirle que razonar lo acabo de decir que también lo dijo Fernando y y y entonces y lo dice aquí la gráfica anterior mírela ¿entienden? está acá a ver la máxima la forma más eficiente que puedan frente a las tareas problemáticas que se deben resolver eso es todos muy claros me gusta el aporte que hacen todo está clarísimo seguimos es la prueba D2 que mide ¿qué les dice eso? D2 ahí lo dice ¿no? ya lo coloqué mide la velocidad de procesamiento seguimiento de unas instrucciones y la bondad de la ejecución de una tarea de discriminación de estímulos visuales similares y que permiten la estimación de la atención concentración de un arquero de una persona entre 8 a 60 años de edad bueno pero el arquero de 60 años de edad pues ya no tapamos pero estamos es un ejemplo pero aquí lo vamos a esto lo voy a llevar yo a todos los test que hay acá y las pruebas las llevamos con ejemplos al trabajo que nosotros realizamos por eso lo metí ahí por eso lo incluí mide la velocidad de procesamiento ¿cuál es la velocidad de procesamiento en el arquero? ¿quién me puede decir? ¿qué me puede decir? es la capacidad de entender de entender de la manera más rápida posible la información para posteriormente ejecutar sí señor ¿quién más me puede decir? ¿quién más me puede decir? ¿alguien más me puede decir? bueno les pregunto ya a ustedes en el arquero ¿qué mide esto? el D2 ¿qué mide en el arquero? ¿cómo lo podría medir? ¿qué mide? ustedes díganme ¿qué medir? ¿qué mide en el arquero en el D2? de acuerdo a la figura que están viendo ¿me pueden decir? ¿o para qué sirve? ¿sabe para qué sirve? para mejorar el 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 desempeño del arquero individual para su éxito reproductivo reproductivo y para mantenerse en forma para mantener un nivel para eso sirve vamos a seguir aquí está esta gráfica ¿qué les dice? el test el test de atención 2 ahí le ponemos cuidado ¿sí ven? el test de atención 2 bueno vamos a seguir ¿quién sabe qué mide el test de stroke los arqueros o qué piensan que es miren en un niño que es arquero desde temprana edad este test lo utilizamos para en el ámbito escolar para medir el control inhibitorio de la conducta de un arquero de un niño y lo utilizamos para la evaluación de edad entre otro de los que es la de trastornos cognitivos y emocional entonces ¿cómo lo empleamos? ¿qué atención tiene el niño cuando empieza a formarse como arquero? ¿cuál es la conducta? ¿cómo lo evaluamos? les pregunto a ustedes ¿cuál debe ser? ¿qué qué tiempo debe en qué tiempo cada cuánto tenemos que ir evaluando un niño desde temprana edad cada cuánto tiempo tenemos que hacerle evaluaciones periódicas contésteme por favor ¿cuánto tiempo? cada cuánto pues mes a mes profe diría yo mes a mes ok perfecto excelente seguimos y pues pues usted está hablando sobre el TDAH que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad hay que tener en cuenta que a ellos se le hace un seguimiento más riguroso y se le puede hacer semana a semana para ver qué evolución vaya teniendo ese niño con ese trastorno excelente ¿quién más me puede decir eso? acá decir Fernando muy claro el test de TDAH es un test de trastorno por déficit de atención es para que lo sepan si me entiende entonces cómo lo vamos cómo lo identificamos en el arquero cómo lo vamos identificando si me entiende cuál es la herramienta que tenemos que utilizar me entiende o sea todo esto es una una secuela un seguimiento todo lo que viene es un un chequeo que lo tenemos que hacer para mirar si nuestro hijo pudiera tener ese inconveniente si me entiende uno 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 de los principales digamos se podría decir que se puede presentar para identificarlo es la 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 pérdida de atención rápida o sea si lo que falta la desatención la desatención exactamente o la digamos el la no capacidad de de atención bueno claro sabe que las conductas las conductas entiende los comportamientos que empiezan a tener las conductas los síntomas y los como digo los comportamientos ahí le van dando una respuesta de que algo está algo no está bien por eso tenemos que ser cautos con esto sí eso es lo que eso es lo que comúnmente llamamos nosotros acá hiperactividad ok muy bien seguimos esta ya perdón un momentico que me volví ahí está mírelo usted dice esta figura mire interferencia sensorial entre los hemisferios del cerebro y sus implicancias en el aprendizaje gateamos nos arrastramos nos paramos con una pelota caminamos seguimos caminando y llegamos a la botez entonces todo esto es una secuencia de que la hemos realizado todos nosotros y tenemos aquí la parte principal es el cerebro nos ayuda en este caso con los arqueos a ir mejorando nuestro rendimiento de acuerdo a todo lo que hemos visto hoy que mide el test de vender mañana hablaba con fernando que nos saludamos yo le preguntaba si conocía algo y él me decía se autoriza para evaluar la función o estaltica visomotora tanto en niños como en adultos él me puede decir que es eso cuando podemos detectarse un retraso en la maduración o en la madurez del niño o del adulto en el aprendizaje puede ser por un diagnóstico de lesión cerebral se va a escuchar feo pero un retraso mental exactamente me puede decir algo sobre esto lo ve si en algunos niños este por ejemplo el nivel de maduración cognitivo se va adquiriendo por ejemplo si tenemos niños de siete años podemos tener niños que piensan como un niño de cinco años pero conforme lo vamos trabajando y depende como vamos trabajando igual con la educación ellos llegan a tener un nivel de maduración cognitiva mucho mejor y pueden alcanzar hasta los mismos de las edades que ellos por ejemplo por así decirlo uno de diez los dos tienen diez años nada más que el nivel de maduración de uno va a ser de seis años o siete años entonces lógicamente no va a captar como lo capta el de diez años entonces al final de cuentas conforme se trabaje con el muchacho igual va a llegar al punto donde qué sé yo un ejemplo a los catorce años él va a estar a nivel del de catorce años exactamente señor tiene razón mire julio les voy a decir algo ustedes el set se vende consiste en analizar la conducta en este caso del arquero y evaluarlo ¿me entiende? de forma estructural ¿qué indica emocionalmente o sea qué le permite a uno detectar el test de vende en un arquero por ejemplo cuando no está bien son siete pasos que no los he escrito allí el orden confuso de que si le colocan una imagen en la manera como la evalúa o la dibuje ¿cómo le podemos colocar en este caso con tapas los colores para que vayan analizando y evaluando ante una orden llegue al lugar que tiene que ir sin equivocación ¿me entiende? repasar las figuras que uno le coloca repasar los colores repasarlos bien para ir al lugar si no va durante tres o cuatro veces que tú le digas son indicadores emocionales que permiten detectar este test y en los arqueros se puede utilizar porque nosotros tenemos muchas desatenciones eso es vamos a seguir alguien tiene que decir algo miren esto acá hay una niña con la mamá explicando lo que les acabo de decir una línea que tiene que colocar por ejemplo colorear en los círculos que tienen que ser de pronto la niña puede tener un orden confuso de los colores todas estas cosas y todos estos 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 te sirven para evaluar la conducta en el caso de nosotros de los niños o las niñas porque también hay niñas arqueras y nos van a dar otro margen para pensar seguimos con este como hablamos el test del reloj quien conoce el test del reloj quien lo conoce por favor que me digan quien algunos de los que estamos allí Sergio ha escuchado algo o para que sirve que evalúa que evalúa el test del reloj que evalúa que piensan ustedes que evalúa profe la la memoria la la recepción de 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 varios elementos puede ser evalúa la memoria la comprensión verbal las facultades de profe si julio este es el que digamos tiene que ver con el alzheimer no si el pensamiento abstracto y la concentración mire aquí le voy a colocar un ejemplo cuando usted le pide a un mayor adulto con este test del reloj que dibuje el reloj con todas sus horas y con las manecillas y que marque una hora determinada que pasa algunos logran el objetivo y otros no ¿a qué se debe eso? ¿qué cree usted Julio que a qué se debe eso? don profe no tenía el no tenía activado el micrófono profe debe ser la pérdida de memoria sí exacto a no ¿a qué se debe eso? profe ya la pérdida de memoria estamos hablando de un adulto mayor sí todas estas cosas tienen evaluar la memoria de un arquero las facultades visoespaciales la planificación el pensamiento astrato y la concentración es el propósito que tenemos que hacer nosotros desde tempranas edades con los niños hasta la adultez ¿por qué? que metemos a los viejos allí a los adultos a los de la tercera edad claro ¿por qué? porque ellos llevan una secuencia y usted sabe que a medida que pasa el tiempo nosotros vamos perdiendo la facultad de entender de pensar acordarnos de las cosas por eso el proceso de formación las etapas de formación de un muchacho tienen que ser en este caso de los arqueros llevarlas con evaluaciones periódicas para ir como dice ahí permite evaluar para ir evaluando la memoria evaluar la memoria es que un arquero le enseñas un ejercicio y dentro de un mes ya lo sabe en lo que le enseñaste y no tienes que volver a repetirlo porque entonces no estás avanzando no estás ascendiendo sino volviste a descender la comprensión verbal lo que le dices la manera como te observa como comprende lo que tú le dices ¿me entienden? y la planificación es como planificamos ¿me entienden? y el pensamiento abstracto y la concentración es ubicarse muy bien dentro de la cancha y estar concentrado en lo que le está diciendo el entrenador de arquero Fernando el entrenador anual el entrenador Sergio el entrenador Mauricio Darwin bueno todos los que están allí ¿me entienden? entonces le vamos desarrollando un proceso la parte cognitiva la memoria la vamos desarrollando la mente para que cada día capte las cosas y las absorba mejor como una esponja absorbe todo eso es seguimos alguien tiene que decir algo vamos a seguir aquí está mire persona sana y persona con trastorno ¿qué le dice esa figura persona sana y persona con trastorno? la persona sana coloca el velo en las nueve en punto ¿sí o no? y la persona con el trastorno ¿dónde la coloca? cuénteme ¿en dónde? en cualquier parte ¿verdad? cualquier parte profe porque no tiene no no tiene memoria para ubicarla en un sitio bueno y les hago una pregunta cuando ustedes entrenan los niños desde temprana a los arqueros y les enseñan la parte cognitiva la parte del racionamiento la parte de la memoria todo lo que hemos hablado hoy llegan a la vejez esos niños en su etapa madurativa después se retiran del fútbol ya son adultos mayores van a tener la parte de la memoria mejor que otros cuando han hecho un proceso evolutivo de buena formación y que ustedes les han enseñado de buena manera todo lo que implica no estar desatento lo que implica tener una buena memoria la concentración todo eso es mejor o no es mejor claro que si es mejor profe porque nosotros hemos contribuido en tener unas bases cuando usted está construyendo unas bases pues eso es como construir usted un edificio y hacerle unas buenas bases para que en el mañana siga la edificación y siga la construcción intacta entonces así trabajamos nosotros a nuestros niños con unas buenas bases para cuando ya llegue a esas edades que estamos hablando ahorita mismo ellos sigan intactos porque hemos venido trabajando día a día todo eso para que cuando ya llegue a esa edad ellos sigan con el mismo conocimiento para que lo aplique también puede ser a otros niños perfecto muy bien mi señor eso es excelente bueno vamos a seguir la última esta luego vamos con unos videos de la de la figura del rey quien sabe algo sobre esto quien sabe algo sobre esto alguien que me pueda decir algo sobre esto si has escuchado el test de la figura del rey alguno sabe Sergio sabe profe el test de la figura del rey mide el nivel de desarrollo perceptivo y motor del deportista si señor que va muy bien si señor que va me puede decir que va me puede decir como lo pueden interpretar como se interpreta con los arqueros la parte familiar como o en el caso con los arqueros como se logra bueno bueno ese test les voy a decir ya para finalizar aquí esto para seguir con los videos los arqueros es como cuando un niño interpreta en el colegio una figura que le pasa la profesora como lo interpreta y como lo ejecuta la acción y en los con los arqueros como un niño interpreta un ejercicio qué movimientos hace y cómo finaliza la acción o sea ustedes les explican qué tienen que hacer ellos interpretan de la manera como ellos están pensando cómo hacen con el ejercicio y cómo lo tienen que ejecutar entonces lo que nosotros siempre pensamos y el éxito de esto es la finalización ¿verdad? sí o no cómo finalizamos la acción ¿me entienden? es como como se dice no es como comiences sino como terminas ¿me entienden? usted puede comenzar un torneo mal y terminas de primero o viceversa pero el problema no es ese sino cómo terminas cómo terminas entonces teníamos un niño que los ejercicios eran fatales que no sabía caer con el tiempo como dice Fernando que hay que hacer desevaluaciones periódicas cada mes el niño fue distinguiendo los movimientos y mejorándolos y él decía yo no puedo caer a la izquierda profe Fernando profe Martín profe Sergio profe Elqui yo no puedo pero resulta que yo le decía sí puedes y le metí en la mente le vendí la idea de que podía y lo logró y después ya no solamente caía bien a la izquierda sino a la derecha y después ya empezamos a buscar otras falencias para ir mejorándosela y ahí logramos hacer de un arquero de la nada hacer un arquero completo íntegro seguimos ahí está la figura mira una figura la ven es de copia de una figura compleja y vamos a seguir acá ¿qué es esto? ¿está viendo esa misma este video? ¿sí? sí, sí profe ok nuestro medio de los mejores de los mejores del fondo ¿qué ven ustedes ahí? ¿qué ven ahí? ¿un juego de coordinación profe? sí señor sí coordinación ¿cómo no? ¿qué más ven ahí? ¿qué más me tiene que irme opinando que ya llegamos a lo que nos explica todo en un video ¿qué más ven ahí? un trabajo de seguridad va progresivamente aumentando el trabajo de seguridad posicionamiento básico reacción caídas laterales pelotas aérea en fildeo para que empiece a tener un buen un buen una buena temporización o sí sigue que te estoy escuchando Fernando sí como decía ahí como ven el portero se acuesta a modo prono que es boca abajo un trabajo de fuerza de fuerza reactiva donde se levanta queda un posicionamiento básico y trabaja de reacción corta con cinco o seis pelotas luego posteriormente le meten un baloncito para trabajar pelotas aéreas con un balón de seguridad posteriormente estamos viendo ahora desplazamientos laterales con dos pelotas el entrenador de portero para estimular la parte visual ya este estamos viendo aquí un trabajo de blocaje más específico y ahí progresivamente le va transmitiendo a esa neurona y se está preparando tanto neuronal y físicamente para el trabajo para realizar lo que acabas de decir Fernando que el otro quiero opinar es muy 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 cierto quien más quiero opinar la otra parte ¿sabes que pasa aquí también? importantísimo anticipar anticipamos siempre enseñenles a sus arqueros al anticipo los va a ayudar muchísimo en la cancha siempre la pelota no se tapa en línea en la línea sino un paso y medio adelante del arco ahí empiezas a tapar bueno vamos a seguir ¿qué le dice esta imagen? ¿dice algo? un trabajo visual un test visual hay que seguir la figurita de naranja exactamente una velocidad de procesamiento ocular diseño trabajo neuromuscular con diferentes direcciones y y un juego de peloticas de colores con peloticas que le tienen tienen que buscar el lugar correcto bueno ¿y por qué la meten en el naranja? porque les pregunto ¿por qué la meten en el naranja? ¿o por qué la meten en el morado? como dice Fernando ¿qué más me puede informar? te repito el video profe yo creo que le está dando la pared le está dando el color que tiene que donde debe colocar la pelotica si cuando aparece el color ¿no? si pareciera que si exactamente bueno listo al parecer cada pelotica tiene un color y ese color debe ir a ese lugar en específico así mismo es coloquemos la cámara para que hablemos entonces por favor quiero preguntarles ¿cómo les pareció la ponencia hoy tengo unas ponencias para ustedes de entrenamiento de arqueros de planificación de una cantidad de cosas usted no se imagina lo que pasa es que vamos por partes esto que hemos pasado el último mes tenemos que aprender tenemos que saber lo de hoy lo de la semana anterior ¿por qué? lo de la semana que viene también ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a la parte emocional del arquero la motivación todo lo que vimos hoy analizarlos a los TED ¿me entienden? eso es gracias Andrés Daniel Jorge Elías Alberto Marco Gustavo Mario coloquen la cámara por favor Alfonso Marco Moreno Mi profe yo creo que todo está claro como siempre le he dicho esta ponencia que pasa se conjuga con la otra creo que hemos hablado de anatomía de osteología donde nosotros como entrenadores de arquero y formadores tenemos que conocer la base de la anatomía y la biomecánica ¿cierto? conocer los ejes corporales para saber qué músculo estimular en cada entrenamiento si son flexores extensores si son rotadores si son una reducción o aducción ya con ese conocimiento mirar qué somatotipo de cuerpo tiene nuestro portero para partir de una buena planificación un plan nutricional por eso digo que todo se ha conjugado posteriormente de ahí pasar de anatomía en el deporte a la biomecánica que sabemos que es la ciencia que estudia el movimiento de cada ser vivo no solamente el ser humano y nos va indicando cada patrón de movimiento de marcha de coordinación para posteriormente llevarlo a estos test y poder replicarlo de la mejor manera pero todo todo conlleva a lo otro si no tenemos claro esos conceptos las bases de anatomía de biomecánica de entrenamiento deportivo creo que estaríamos fallando e improvisando en nuestra planificación porque no sabemos dosificar las cargas de entrenamiento ni en etapas formativas de alto rendimiento o a nivel profesional entonces creo que cada ponencia es una seguidilla del paso a paso que estamos viviendo nosotros como entrenadores de porteros en la formación de nuestros porteros en diferentes edades perfecto muchas gracias Fernando así es Yerimaya por favor coloca tu cámara Luis Alberto coloca tu cámara para que tomen la foto para que tomen la foto alguno de ustedes mi querido profesor Alfonso Jorge Eliezer coloca la cámara Andrés Marco la tiene dañada me dice Jorge Eliezer y Andrés tienen la cámara ahí por favor que la coloque bueno profesor Alfonso si puede tomar la foto o alguno de ustedes y me la manda yo también hice una foto aquí Andrés tiene Andrés esta ya la tienes cámara Jorge Eliezer tienes cámara Belandia creo que si yo lo he visto Yerimaya ¿cómo estás hombre? bien profe bien aquí escuchando la ponencia muchas gracias con mucho gusto Andrés allá la tiene cámara bueno vamos a tomar la foto alguien que la tome espera un momentico que aquí me 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 acá acá bueno ¿qué les digo yo? la próxima ponencia van a ver temas importantísimos muy importantes que van a marcar todo lo que tiene que ver también con la visión del arquero dentro de la cancha la manera como tiene que trabajar bueno muchas situaciones de la particular y otras más después terminando este mes ya nos salimos y nos metemos en la parte de las etapas de formación parte segunda nos metemos en entrenamiento deportivo nos metemos en muchos campos de que ustedes quieren saber cómo se planifica cómo se hace una una programación qué debes analizar de un arquero en los partidos cómo analizas la planilla de analizar el partido todo eso lo tengo yo tengo las planillas y todo y se las voy a pasar para que ustedes las tengan y así van evaluando la verdad siempre me gusta todas estas cosas porque siento que que hemos ganado mucho en conocimiento que ustedes han ganado yo también entonces es importante bueno qué más les digo estuvimos dos horitas y quince hoy les deseo un buen sábado un buen domingo pásenla bien y bueno esperar que nos depara la próxima semana los que tomaron la foto envíenla y al grupo los que no están en el grupo envíenme el teléfono el número por Instagram y los agrego inmediatamente y bueno les hago llegar las ponencias y esta noche pues al grupo les mando la ponencia de hoy un abrazo inmensísimo para todos y bueno espero pasen una buena noche chau chau